Aquí estamos ajuntando ya la basura, que ya se terminó la obra del núcleo, que vino el dinero del Estado. Hasta aquí hemos concluido, y con esta juntada de la basura, porque no es digno que se quede todo botado, ayer fuimos a hablar, anteayer fuimos a hablar con el señor alcalde, con el señor Mañuco, para que nos proporcione su movilidad para poder juntar la basura. Gracias a ellos tenemos la movilidad que estamos ajuntando. Señor José Díaz, denos a conocer la labor que han cumplido con estos núcleos ejecutores, la limpieza de canales, de drenes, todo del distrito de Chicama. ¿En qué porcentaje de avance están? ¿Ya se terminó por el sector jazmín, la campiña, todo eso? Ya terminamos todo, ya estamos al 100%, con la ejecución de la obra ya terminamos, ya terminamos pagar de una semana a la gente, nos queda solamente de dos días para pagar a la gente, que se pagará en esta semana que viene. Señor Díaz, usted que es un agricultor de muchos años de experiencia aquí, ¿cómo ve este año el sector agrícola, mejor dicho, ya que muchos están vaticinando, pues que el agua va a hacer mucha falta, ¿cómo ve eso usted? Mire, realmente, la única solución para nosotros de acá, del Valle de Chicama, es el embalse de río, no hay otro, ahora el tiempo no está tan bueno que digamos, no se ve un tiempo favorable para nosotros, está un poco medio dudoso, y no parece que va a venir también mucha agua. Entonces, pero al margen de todo eso, ustedes ya, también con estos trabajos que el gobierno ha destinado para la limpieza de canales, drenes, es algo también importante, ¿no?, tener listos las acequias, los canales, para evitar cualquier alza de volumen de agua y evitar los anegos. No, la verdad que esta es una gran ayuda que ha dado el Estado. Bueno, ahí mismo, hay muchos agricultores que no hemos tenido bonos y nos han recompensado con esto. Esta es una gran ayuda porque con esta limpia que se ha dado, se han echado más los canales, se ha profundizado más a su nivel que debe ser, y esperar, pues, gracias a Dios que vengan las aguas para poder, este, así poder sembrar y tener el sustento de nuestra familia. Claro. Al margen también, señor José, que muchos de los agricultores a veces no respetan los límites o los espacios, ¿no?, eso también se tenía que tomar en cuenta. Creo que usted ha sentido más que todo por el sector también. Mire, hay una resolución que dieron en el año, 85, en la cual dice que los bordos de los canales son de dos metros, según el canal, de dos metros, un metro. Pero ahora el agricultor se ha llegado hasta el bordo, ya no hay ni dónde poner la basura, y aquí tenemos que ir a juntar la basura por el jazmín, que costó tanto trabajo para que lo afirmara en ese camino que hay en nuestra tierra, y no vamos a permitir para que se malogre, por eso que de aquí, terminando esto, pasamos al jazmín, la seca del pueblo, que termina hasta el canal de este... todo esto del monte que hemos sacado, lo vamos a limpiar. Muy bien, señor, muchas gracias. Gracias a usted.